Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos sean a Santo TV, el mejor canal del mundo Señores hoy es 24 de diciembre, día de la cena de la navidad ¿Qué vamos a compartir en el día de hoy? Bueno, lo siguiente La navidad es la época más hermosa, más bonita de todo el año Pero también es la más triste de todo el año Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal Para que le lleguen todas las notificaciones También denle me gusta si le gusta nuestro contenido Bueno, la parte bonita de la navidad está en las luces, los arbolitos, el frío que hace que la gente se quiera más Sí señores, porque el frío hace que la gente sea más susceptible, sea más cariñoso y esté más abierto a dar amor y a recibir amor para que sepan eso Pero también Hoy, como le decimos nosotros en nuestro país La noche buena, que es buena porque se come mucho Señores, la gente se vuelve loco Hoy la gente se vuelve loco Parece que la gente dura semanas y días sin comer Para volverse loco comiendo en el día de hoy Lo que pasa es Que hoy es un día histórico Sí señor, hoy es un día histórico Que inició Hace Muchísimo tiempo Y la realidad es que esa cena Que es la cena más importante que hacen las familias en todo el mundo Porque es el día en que la gente se reúne Las familias se reúnen en el día de hoy Viajan de otro país Se viajan desde el interior de su mismo país Para pasar tiempo de calidad en familia Comprende Pero que es lo que Conmemoramos en el día de hoy La cena que hizo Jesucristo señores La cena que celebró Jesucristo en sus días Es el día de hoy Es el día de convivencia Y la familia se reúne Y eso es bueno Eso es bueno Por eso entendemos que aparte de ser bonita Esta fecha También es La fecha más importante Para las familias En todo el año Pero también como ya sabrán No todo es positivo Comprende No todo es positivo Hay cosas Que lamentablemente el caso sucede En estas fechas Tristeza ¿Me entienden? No para todas las familias En esta fecha Las cosas son color de rosa Hay familias que son muy pobres Y no logran esa cena Es lo primero No logran esa cena Hay otras familias Que son marcadas Por las tragedias que suceden En estas fechas Señores Porque déjenme decirles Que en la fecha de diciembre No voy a hablar solamente de la Navidad En la fecha de diciembre Pero principalmente 24, 25 31 31 el día primero Son las fechas En que mueren más personas Son las fechas En que suceden más accidentes La gente se intoxica No solamente con la comida Sino también con la bebida Porque la gente se vuelve loca ¿Comprende? Es la fecha en que mueren más personas Entonces no todo Es positivo Lamentablemente el caso Que quisiéramos que fuera positivo Pero así es la vida Entonces señores Miren Nosotros Les recomendamos Ah, otra parte Antes de La recomendación Es que La gente Hace muchísimo lío En esta fecha Hace muchísimo lío Todo más apretado Hace muchísima deuda Y cuando les llega El mes de enero Por eso dicen que Enero Es el mes Más difícil De todo el año El primer mes No es porque sea El primero Que debería ser el mejor Porque es el primero Es que ahí se Encuentran Señores El primer mes De todos los problemas Todos los líos Que usted hizo En diciembre Y todas las situaciones Que se dieron Que sucedieron En diciembre Están en enero Por eso es que Es más difícil Y como es El primer mes Con todos esos problemas Que usted se creó Es difícil Si no No fuera difícil Porque debería ser El mes Más Importante Porque es el primero Y el mes En que usted planea En diciembre Se toman muchas decisiones Hay personas Que dejan a su pareja Se separan De la familia Hacen muchas cosas Diciembre Enmarca a la gente Siempre Diciembre Enmarca mucho A las diferentes sociedades De todo el mundo Comprende Es el último mes del año Entonces la gente Deja cosas ¿Me entiende? Vive esperando Vive esperando El mes De diciembre Para hacer Cosas Muchas veces No la logra Otras veces Si Bueno pero Nosotros lo que Le recomendamos Es Que lo que usted No pueda hacer En este mes Sabiendo Que le va a traer Amargura El próximo mes De enero No la haga Piense bien En tomar decisiones Que le bajo Dentro del año Porque déjeme decirle Que a veces Usted toma Una decisión Una decisión Que Usted la toma En minutos Puede afectar Su vida Su paz Su alegría Usted no sabía Eso ¿Verdad? Una decisión Que usted toma En uno O dos Minutos Puede Afectar Su vida Y la de su Familia Que es Importante Durante Todo un año Y a veces Mucho más Tiempo Así Que nosotros Recomendamos Que lo que Todavía no se han Metido Buen problema Ahora Porque ya la gente Hizo su lío La gran mayoría Hizo su lío Pero por ahí Faltan todavía Otros días Que es donde la gente Que sale a bailar A gozar Se vuelve loco Cogiendo Prentado Se emborracha Señores Vamos a tomarlo Con carne Las recomendaciones Son que traten De pasar El tiempo De calidad Con sus familias Esas son Mis recomendaciones Así que Nosotros De nuestra Parte Esperamos Que Todas las sociedades Del mundo De la República Dominicana Y principalmente La gente Que me siga Que me siguen Por acá Que tengan Una feliz Navidad Que en el día De hoy Y durante Este año Y el próximo año Que logren Todo Absolutamente Todos Los objetivos ¿Me entienden? Que la pasen bien Y que disfruten Muchísimo Y que Dios Lo colme De muchísimas Bendiciones Y que lo cuide Y que lo proteja Que Dios Que Dios Nos cuide Señores Que nos proteja Antes de salir De su casa Si usted va a salir Haga su oración Por usted Y por su familia Ayer Ayer yo Allí Ayer yo salí A hacer Una cuanta Diligencia Señor Y la gente Está loca En la calle Yo no sé Por qué No al dinero Pero yo no entiendo Por qué La gente está loca En la calle Loca 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 Así que ya Ustedes saben Esos son Mis deseos De que usted Se la pase bien Que pueda Comprar su pierna De serlo Y si no Comprase un pollo Honeado Para que pueda Cenar en su casa Con sus Con sus hijos Con sus hermanos Con su pareja Con lo más cercano Que ustedes tengan Entonces señores Por otro lado Nosotros Les recordamos Que nosotros Siempre utilizamos Los productos Aracelis Que son productos Con Ingredientes Naturales Con todos Sus ingredientes Son naturales Y Araceli Tiene una oferta Araceli Tiene una oferta Que nosotros Ya la vamos A mencionar ¿Me entiendes? Ahí está la crema Para la cara Que elimina Las manchas Los barros Y las epinillas Y en menos De una semana Usted estaría viendo Los resultados Ahí está La de 300 La de 500 La de 800 1500 Y 1800 Recuerden que se venden Se venden Por mayor Y en detalle Vienen en diferentes tamaños Ahí está el jabón A 250 pesos Y está el filtro solar A 400 pesos Así que Haga su pedido Haga Porque Araceli Hace envío En todos los puntos Del país Mire el número De teléfono 829 677 7261 También señores Nosotros Le queremos También le queremos Recordar Que aquí tenemos A J y J Carnes Pescado Y Embutidos Que se encuentra Ubicado En el distrito Municipal Los votados De Yamasa Específicamente En el callejón En el callejón Del Mango Hace envío Tienen su delivery Hacen envío A las zonas Aledañas De los votados Miren su número De teléfono 849 460 02 80 Así que Ya ustedes saben Gente República Dominicana Es el quinto País En cifra De muerto Por accidente De tránsito A veces Manejo temerario Exceso de velocidad Recuerda Que tu familia Te espera Baja un poco La adrenalina Un mensaje De Cairo El Winche Bájale un poco A la adrenalina Porque la vida No está pa' jugar Pienche en tu madre En tu padre Y tu niña Porque la vida Te pueden quitar Bájale un poco A la adrenalina Porque la vida No está pa' jugar Pienche en tu madre En tu padre Y tu niña Porque la vida Te pueden quitar Ayú Porque la vida Te pueden quitar Ayú Porque la vida Te pueden quitar Te dormiste en la calle Hermano Te dormiste en la calle Pendejo El diablo No sabe por diablo El diablo Si sabe por qué No Si sabes por qué Si sabes por qué No Gracias por ver el video.